...y tampoco también dedicado a Gastón, de la producción, vamos a verlo. ¡Hace un gol, Bessi Amargo! Parece que por obra y milagro de las vacaciones de invierno, la rapidísima noviecita del Chato Prada se convirtió milagrosamente en un personaje de un espectáculo teatral apto para todos los papis, eh, digo, para todo público. Sí, doña, Lourdes Sánchez se tapó un cachitito las lolas, agregó 5 centímetros a la pollerita y dijo, niñitos de mi corazón, acá me tienen. Ahora digo yo, ricondo, ¿se animará a llevar a sus pibes a ver cómo mueve las cachas una conejita de Playboy? No es Aníbal Pachano, es Mr. Tablet. Y se te ocurra. Está el payaso papelón. Sí, yo. Ahí lo vemos, el payaso papelón que no tiene micrófono, así que por más que grite no lo vamos a escuchar. ¡Hola, payaso! ¡Hola, payaso! ¡Hola! ¡Hola! El momento de mayor explosión en la televisión argentina. ¡Luz les canta el Jardín Tintín! Fíjate esto. Dame, dame, dame un minuto con vos, que no ves como lo necesito, dame escrito un poema de amor. ¡Se vuelve loco! Dale, 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 yo te quiero invitar a mi paraíso favorito. Si me buscas, me vas a encontrar. En mi jardín Tintín de flores, en mi jardín Tintín de amores. Con los flores de colores, buscando flores para vos. El televisor. El televisor. Qué compañía, qué maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es una bendición, a pesar de que la gente lo critica en la televisión. Algunas cosas hay que... Claro. Algunos mensajes equivocados hay. Dame, dame, dame un minuto con vos. Se evita la pornografía, lo desagradable, lo vulgar. Dame escrito un poema de amor. Hoy, el humorismo, todo es a base de la pornografía. Esta es una frase descomunal. No saben hacer un programa o una conversación o un tema si no sale el sexo. Pero, aparte, pienso yo, el sexo es una cosa muy respetada, muy respetable. Dios lo hizo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El sexo. Sí. Y entonces, ¿por qué vamos...? Cuando nosotros estamos haciendo un cuerto atrevido... ¿Eh? ...o una escena por tal... ...no estamos riendo de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Me encantó, me enloquecé. Cada uno con su pecado. En mi jardín, chin, chin de flores. ¡Basta! ¿Cómo viene la futura conductor infantil? Eh, imagínate. Y ya viene... Bueno, ¿cómo era el muchacho este? El payaso papelón. El payaso papelón y al lado está Mr. Tablet. Es desagradable. Era como la prueba de fuego, a ver si realmente me gustaba esto. ¿Y los chicos cómo reaccionaron cuando vieron a la futura Panam? ¡Oh! A la salida me decían... ¡Ay, vos sos la que cantaste Jardín Tintín! Esperá, no me digas nada, Gastón. Más que entrar en el Jardín Tintín, lo que vos querés es llamar a un fumigador, ¿no? Dame, dame, dame un minuto con vos, que no ves como lo necesito, dame escrito un poco. ¡No es, no es, no es, no es! Dame un antecedente, que es el programa de Yusha, ¿se acuerdan cuando nací acá el programa? Vos veías a la tribuna y no había una mamá, eran todos papás. Si se produce eso, y hay una confusión. Pero debutó por un pir. No importa si alguna vez salió de esa brigada, porque Panam también y hace un flor de espectáculo. Es un buen baticín. Los pibes googlean, ¿viste cómo son? No, pero lo más grande. Aquí la pula. De Panamé es hasta 5 o 6 años. Flavia. No te estaría ayudando este informe. Para mí el informe es por la cabeza reventada de los productores. Le saca frase de contexto. Vení, vení a mi paraíso. Como diciendo venía, ¿me entendés? No, no, no. Me parece que es... Puedes hacer un lindo show, vas a estar bien producido seguramente. Y aparte vamos a decirlo. Los chicos van a ver a una linda señorita también. Sí. Vamos a ver. Los chicos tienen 10 años. Y la sitia de Ángel. ¿Qué te pones como vos? Bueno, debutó Lourdes Sánchez en el show de Panam la semana pasada. No te estaría ayudando este informe porque vas a ir al bailando. No, vos hiciste así como diciendo me vieron a ver a mí. Va a tener su propio show infantil. Busca gente linda y entonces a mí me van a ver. Bueno, Lourdes Sánchez, si necesito una bruja. Bueno, sí, se va a ir a Juan. Denisse. Insiste.